Incendio de una vivienda donde un hombre se salvó en forma milagrosa, por decirlo de alguna manera. Se trata de la víctima don Rubén Encina Arauco, de 58 años de edad. Se estaba incendiando el lugar, la habitación donde él estaba durmiendo, donde él estaba. Y resulta que pasó un hombre, observó que se estaba quemando el lugar, rompió la ventana, según bomberos voluntarios, ingresó al local y rescató a esta persona, a don Rubén Encina Arauco, que ya estaba inhalando humo y ya tenía quemaduras en los pies, ya no podía movilizarse. Esos son los verdaderos ángeles en la tierra, Rodolfo, ¿verdad? Sí, es así. Salvador. Salvador, pasó de casualidad, incluso una persona anónima, porque consultamos nosotros a los bomberos voluntarios y para saber por lo menos de quién se trataba, no. Él avisó, sacó a la víctima, llegamos nosotros y el hombre se alejó del lugar del sitio. Esto ocurrió sobre la calle, a ver, Américo Pico, casi Gompolesky, en las cercanías de la Comisaría 13 Central de Villa Elisa. Los bomberos voluntarios estaban muy cerca, porque allí a una cuadra nada más, ahora mismo se está realizando la Expo Villa Elisa. Ahora digo porque toda la semana, hasta el domingo, que es la, creo que es aniversario de la ciudad de Villa Elisa, entonces los bomberos voluntarios prestan allí servicios, avisaron y rápidamente se movilizaron, llegaron al lugar, ya la habitación que forma parte de una empresa de materiales de construcción, donde habita el sereno, en este caso, que es don Rubén Encina Araujo, ya se estaba incendiando por completo, felizmente él ya estaba afuera, gracias a la persona que llegó al lugar. Vayamos a escuchar a los bomberos voluntarios, ¿por qué digo esto? Bernardo Araujo, que es de la novena compañía, y al comandante Ezequiel Ramos, que es de la agrupación de bomberos de Villa Elisa, más conocida ahora mismo como los bomberos verdes. Es una casa de materiales, es una casa ubicada en un depósito mismo de materiales, la casa estaba ubicada en el fondo, donde el señor, el cuidador del lugar, habitaba. ¿Mucho material de combustión? Mucho material de combustión, en especial muebles, casi todos los muebles, casi todo lo que había en la casa era de madera, eran todos muebles viejos, entonces lo rústico es mucho más inflamable. ¿Puede haber el motivo, la razón del incendio? Presumiblemente, según manifestaron tanto la persona misma que estaba en la habitación, como la gente que le rescató, dijeron que presumiblemente fue una colilla de cigarrillo la que inició el incendio. He encontrado una víctima de mayor edad, con quemaduras leves, pero sí con mucha inhalación de humo. Procedimos a la estabilización del mismo con la novena compañía, y se procedió al traslado al hospital de Villa Elisa. ¿Qué presentaba de buenas abrimidas? La quemadura sería de primer grado leve, en la parte de la palma del pie, pero sí con mucha inhalación de humo. ¿Una persona aparentemente rescató a esta... Presumimos, sí, sí, así mismo, la persona que le rescató estaba con nosotros, y nos estaba comentando que él estaba pasando por el lugar, pero ahí, una vez que vio la humadera, entró a proceder a rescatarle al señor. ¿Felizmente esta persona observó eso? Felizmente, gracias a Dios, estuve pasando por el lugar y recibió el rescate del señor.